Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Se dio el segundo encuentro amistoso de México vs Argentina Sub-23, donde la selección mexicana derrotó a los albicelestes por un marcador de 3-0 final. El trí donde toma este encuentro como práctica para ir a los Juegos París 2024. Los aztecas demostraron ser capaces de derrotar al seleccionado dirigido por Javier Mascherano. Periodista Tico elogia a la selección mexicana, afirmando que México con este triunfo puede buscar un recambio generacional. Escuchemos lo que dijo este periodista de la selección mexicana. Este partido me llama mucho la atención, ya que el equipo de Mascherano es uno de los mejores que hace y que le gane México. Es casi ridículo. Esto lo digo porque en lo futbolístico México no es gran cosa, ¿no? Lo bueno para los mexicanos es que pueden estar viendo nuevos jugadores. Me olvidaba que mañana juega esta misma de la Argentina con nuestra selección sub-20. Como escuchamos, es increíble cómo el trí derrotó a los albicelestes por un gran marcador de 3-0. Recordemos que en el primer encuentro amistoso, México fue derrotado por la selección argentina. El trí mejoró en esta ocasión, mejoró en el campo de juego y vino a cobrarse la revancha amistosa. Y lo logró, derrotando fácilmente a la selección argentina. Recalquemos que el seleccionado dirigido por Javier Mascherano se decía que era demasiado superior a el trí. Y fácilmente en este segundo encuentro podían derrotarlo. Y como vimos, el trí demostró que puede vencer a un buen equipo, como se decía que era la selección argentina. ¿Ustedes qué opinan? ¿El trí está preparado para ir a los Juegos de París 2024? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.